Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Presidente de la Comisión de Vigilancia, Licenciado David Rogelio Comenar Espáramo, funcionarios de la Auditoría Superior que el día de hoy nos acompañan y compañeros legisladores. El tema que hoy nos reunió está relacionado primeramente con la intención de profundizar sobre el trabajo que la Auditoría Superior de la Federación en el ámbito de sus competencias realizó, asimismo, la evaluación que hace la misma sobre si los recursos económicos de que dispone la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez y cumplen con los objetivos a los que están destinados tal y como le establece el artículo 134 de nuestra Constitución. Asimismo, analizar las diferencias en los datos sobre el impacto económico que generó la caprichosa cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco. Cuando nos hizo entrega de los resultados de la Cuenta Pública 2019, nosotros declaramos públicamente que estamos viviendo una época en la que la estabilidad de las instituciones que garantizan la rendición de cuentas se encuentran amenazadas. No nos equivocamos, los hechos de la semana pasada y la denostación a la que ha sido sujeta a diversas instituciones nos dan la razón. Por eso, también señalamos que los principios de transparencia y rendición de cuentas deben entenderse y expresarse en los hechos como una responsabilidad compartida entre quienes trabajan en el proceso de auditorías y quienes conforman la administración y los poderes públicos. sin embargo, no se puede garantizar el éxito de ese trabajo cuando una secretaría tan importante como la función pública bloquea la labor fiscalizadora. Al presidente, todo lo que sea transparencia y rendición de cuentas tal pareciera que le incomoda. Ahora, como su administración se ha caracterizado por el fracaso y las frecuentes prácticas de corrupción, también quiere controlar bajo amenaza la única institución y brazo técnico que los ciudadanos nos garantiza la transparencia y la rendición de cuentas. No lo permitiremos y desde esta Cámara de Diputados le hacemos un llamado para que respete la autonomía de sus pares y las instituciones y que respete también el derecho a la información pública aún y cuando ésta no le es favorable a sus intereses. Las y las legisladoras de Acción Nacional no formaremos parte de ese intento de buscar cambios en la Auditoría Superior porque sus datos no coinciden con sus otros datos. Señor Auditor, no podemos negar que en Acción Nacional estamos preocupados por los hechos sucedidos la semana pasada, ya sea por errores metodológicos o por intentos de presión del presidente, como ya lo señalé, ambas cosas son malas noticias. Por eso exigimos que se aclarara el tema del aeropuerto de Texcoco, porque independientemente del método de cálculo, el daño por el sobrecosto de cancelación del proyecto es tres veces mayor a los 100 mil millones de pesos que se tenían programados de inicio o por lo menos al 63% mayor, como lo reconoce el propio Secretario de Hacienda. También resulta imperativo para evitar más intentos de intervención del presidente que queden aclarados los posibles desvíos de recursos de aquellos proyectos emblemáticos de esta administración, como son el caso de la refinería de Dos Bocas, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, Pemex y la CFE, que como se aprecian los resultados de la cuenta pública, registraron desfalcos y pérdidas millonarias a la hacienda pública, por lo que instamos al Ejecutivo a que lejos de hacer descalificaciones públicas, presente las solventaciones correspondientes a las observaciones realizadas dentro de los 30 días que marco la ley, en caso de que éstas existan. Señor auditor y compañeras y compañeros diputados, el prestigio de la Auditoría Superior de la Federación se ha construido a base de mucho esfuerzo durante más de 20 años. Es por esto que agradecemos la presencia del licenciado Colmenares en esta Cámara, porque es una oportunidad de reafirmar los resultados publicados sobre la cuenta pública 2019 y reiterarle que lo que esperamos del titular del máximo órgano de fiscalización es una actuación con honestidad blindada, competencia, profesional acreditada, independencia de juicio y carácter. Hemos trabajado en la construcción de una institución fuerte, autónoma, técnica, eficiente y confiable. Su papel en la rendición de cuentas no puede estar en duda por capricho de una persona. Si el presidente es capaz de controlar a una institución como la Auditoría, en quien depositamos nuestra confianza sobre la revisión del ejercicio de gasto público y su transparencia. ¿Quién garantizará la sanción a los funcionarios públicos que tengan como práctica frecuente la corrupción? Insistimos en que bien sea por omisión o por error, o bien por presiones desde el Palacio Nacional, los hechos no deben abrir la puerta a que este gobierno continúe ejerciendo con total impunidad y falta de transparencia cualquier otro acto que dañe al país. Tenemos una oportunidad de demostrar con apego a derecho y a la ley que este gobierno, y en su corta administración, es el que quizá, al amparo de una moral mal entendida, ha cometido los más actos ominosos sobre el uso de los recursos públicos. Es cuanto, presidente.